La noche de este martes 2 de julio, un incendio afectó dependencias destinadas a bodega de carabineros de la Unión, ubicados en calle Filipi 766, lugar hasta donde llegaron carros y voluntarios de bomberos, los que extremaron cuidados y esfuerzos para controlar la emergencia, ya que al interior de las dependencias se habría encontrado armamento y municiones de control de orden público. Así lo indicó el comandante del Cuerpo de Bomberos de la Unión, Claudio Pereira. En este momento nos encontramos en una emergencia específicamente en dependencias de carabineros, donde teníamos un fuego en una bodega de municiones y armamento. Esa era la información que teníamos preliminar. El incendio está controlado en estos momentos. Lo importante es que no hay personas, ni nadie herido, ni con víctimas o algo que tuviéramos. El comandante de bomberos explica que un mes atrás habían hecho una actividad preventiva en las mismas instancias junto al cuerpo policial local, así que conocían los mecanismos para operar en dicho lugar y el contenido de las bodegas. Nosotros hace un mes habíamos hecho un ejercicio con carabineros de Chile en estas mismas dependencias. Sabíamos que existe armamento y bodega donde teníamos claro que entrábamos bajo, no es cierto, la información que ellos nos entregaban. Cuando pudimos trabajar y actuar, nosotros trabajamos para sofocar y apagar lo que es la emergencia. Finalmente, en los primeros minutos de este miércoles, bomberos dio por controlada la emergencia y el Departamento Investigativo de Carabineros determinará la causa y el origen del incendio.